La Secretaría de Producción del municipio informó que durante la madrugada de este miércoles se realizó un nuevo operativo contra la pesca clandestina en la laguna Linojo Grande. En el lugar se secuestraron 36 paños de redes, 1.800 metros en total, un gomón y 300 kilos de pescado que fueron incinerados por razones de sanidad. El operativo estuvo a cargo de los inspectores de pesca Mariano Ozafrán y Juan Victoria con el personal policial de Beruti a cargo del principal Mario García. Es preciso destacar que la comuna realiza operativos todos los días en distintas lagunas con la colaboración de la Patrulla Rural. Desde Inspección de Pesca Municipal se recuerda a los vecinos que está vigente la veda de pesca y que solo se puede realizar esta actividad con caña los fines de semana y feriados nacionales.